hola a todos chicos cómo están bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo sí sí señores después de tanto tiempo bueno he decidido que usted escuchen mi voz vamos a tratar de jugar algunas partidas en solitario a ver si podemos ganar vamos estamos en el lobby me queréis disparar la gozadora eres mi hermana gemela porque me haces eso deja de disparar deja de disparar bueno entonces vamos a ver dónde hacemos el desastre a ver dónde me decido vamos a ver la ciudad comercio para morir más rápido verónimo joder este gallo no se calla no me deja que guarde tranquilo ay dios mío para que para aquí yo creo que se va a desmontar la mitad del autobús vamos a tratar de pillar un arma de una vez a ver a ver sí bien tenemos escopeta uy mis juguitos de 25 tengo que tener cuidado que no me vayan a sorprender joder está muy lejos para dispararle a aquel si hay una pistolito o algo qué se está dando con ese va a dejar lo que se ven ahí a ver qué tiempo duramos vivos tenemos m16 granada bueno vamos bien ahora uf oh dios lanzacohetes voy a picar madera tranquilito para que no me vayan a joder uf uf carajo dios ya no dejan ni que uno uf 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 ¡Suscríbete al canal! me meto en un fugs poder ufff shit ¿quieres golpe? a ver, saca la cabecita joder, no tengo madera ufff, joder así que se ha dado el tipo bueno, no lo mate yo, pero por lo menos pude aguantar algo pero no hay problema no hay problema ya que no hay problema ¿Dónde está el cabrón ese? ¿Quién está por aquí? Ni sabe que yo podía aquí Ponle ya, ponle ya ¡Ah, jaja! ¡Uh! ¡Sí, baby! ¡Oh, yeah! Hace mucho que no comentaba un video ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Eh! ¡Wow, dan! ¡Ah! a dónde ibas papu dónde ibas aquí quedan 10 personas si asoma la cabeza a dónde ibas ahí llevamos 3 esa también va por ti joder qué nervios qué nervios qué nervios ¡Suscríbete al canal! los cuatro juntos ¡sí baby! ¡sí baby! ¡sí baby! ¡sí baby! ¡dios mío! ¡por fin! victoria magistral ¡yes! ¡dios mío! ¡gracias a dios! ¡vamos! bueno aquí estamos señores quedan Anubi y Carmen versus uno versus se están... ¡oh dios! ufff Anubi tratando de tomar a Kalmen ¡oh dios! ¡reventada! ¡ay que miedo! Anubi besos y tolo y... ¡oh! primer asalto ganó Anubi bueno que da Anubi la lucha por 200 pavos ¡claro! ¡oh! 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 poco poco y si tolo acaba de ganar le han dado en la calva round 3 y peluca gana este asalto peluquita peluquina round 4 que desesperación ok este no vale la Kalmen y la otra están con pinchar un carajo con pinchar no vamos no estoy con pinchar tranquilo, tranquilo calmao, calmao ¡oh dios! se llevan así todos ¡oh dios! tiene que venir la rata la otra rata por detrás carmen ha ganado primera victoria que rata es la carmen round 5 el patrocinador soy yo ok porque sepa que soy yo ¡oh dios! carmen se ha llevado peluca me abrían el pecho ahí coño madre mía madre mía bueno Anubi yo creo que te comien aquí en esta Anubis Lancome ¡oh! 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 se han llevado así todo solo es que vamos arriba vamos arriba oh dios Anubi ha ganado segunda victoria 2 1 1 y 1 round 6 final ok muy bien ahora ahora muy bien ¡uh! dios mío Anubi con su lanzacohete ¡oh por dios! es monrata Anubi buscando la victoria ¡uh! se ha llevado así todo para tu casa baby ¡oh dios! pero no sé que está defiendo team ahora yo también veo a hacer team ahora de verdad sale de uno ahora cuando no voy a matar los usos ustedes siempre se quedan ahí se habéis visto y las habéis matado cuando me habéis matado a mí y está en la tensión a la tensión no sé no sé no sé 20 20 Ellos han hecho dos Ahora les paga los votos Por favor, corto laje Diabrosa Yo paquia no he Anu en felicidad Anu en felicidad Anu en felicidad Venga anda, señor mío Anu había ganado Anu había ganado Venga, Cam... Campero Venga Ya no hubiera ganado ese Anu Venga, uno de Campero Ganó el hombre Vamos, Chandra, una de las cosas ¡Ah! 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 ¡Finish him! ¡Ah! ¡Finish him! ¡Ah! ¡Finish him! Ellos han hecho dos Hey, que es mi gente Aquí estamos con el ganador Del mini torneo del Blonde Anubi ¿Cómo estás, Anubi? Hola, bueno, Blonde ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, bro Felicidades por haber ganado El mini torneo Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Sí, a pesar de que eran 200 pavos Te veía como muy concentrado Sí, estamos todos bien ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces ¡Pero bueno! Muy bien, muy bien Felicidades por haber ganado los 200 pavos Aquí tenemos un gesto y una música ¿Cuál de los dos tú quieres? El gesto está bien El del aullido El de la vida está bien Te identificas tú mucho con eso, ¿verdad? Sí, yo soy de pegas mucho aullido por la noche. Está muy bien, está muy bien. Tienen que apoyar a Blonde, que se curran mucho los vídeos y hay que darle mucho apoyo a la gente que está empezando. Exactamente. Ahí te estamos creando algo bonito. Ok, está bien. Estabas tú muy enfocado ahí, ¿verdad? Sí. Se veía que estamos jugando en serio. Sí, medio, medio en serio. No, pero estuvo muy bien, la verdad que estuvo bastante bien. Siento bonito y fue interesante, la verdad. Interesante y gracioso. Claro, porque eso se hizo, tú sabes, para uno divertirse y cosas. Exacto. Eso es lo que tiene que hacer la gente. La gente lo que tiene que hacer es coger y meterse y pasándolo bien, ¿entiendes? Y apoyar a la gente. Aquí está. Ahí te acabas de enviar el gesto, me revisas si te ha llegado. Sí, yo le voy a echar una foto. Ok. Foto para que no haya ningún... Ok, la publica en la página, tú sabes. El taller te lo mando por WhatsApp. ¿Te llegó? Sí, sí, me llegó, me llegó. Yo te chequeé, te mando la foto. Ok. Y... Nada, espero que lo disfrutes, ya tú sabes. Sí, Blonde, muchísimas gracias. Ok. Y nada, y eso, que la gente que se anime y que te dé apoyo. Exacto. Para que sigamos jugando campeonatos y todo vaya bien. Sí. Pues ya tú sabes, mi gente. Esto ha sido todo y nos veremos en un próximo video. Bueno, hasta aquí llegamos. Hey, sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada. Espera, dime que hago ahora. Suscríbete al canal del Blonde, no olvides darle like y compartirlo. Y hay otra opción para que se tarde menos, para que sea prácticamente instantáneo. Pero con menos calidad. Entiendes. Si yo lo tengo en el punto medio, si yo lo pongo que se tarde más, con más calidad, pues lo que tú me ves a mí hacer, se tarda como unos 25 segundos. Madre mía. Como medio minuto. Ok. En la opción que yo tengo, que es el punto medio, es como unos 10 segundos. Bien, bien. Entonces, pues, necesitas un encodificador más popular, el OBS. Y conectas la capturadora de video al OBS. Y del OBS, todas las configuraciones, información de YouTube. Y envía la información hacia YouTube. Ok. Si yo, yo uso el Streamlabs. Si, el Streamlabs. El Streamlabs lo conectas con el OBS también. Es mucho mejor. Si. El Streamlabs también te ofrece la versión de OBS. Se llama Streamlabs OBS. Si. Es como una versión mejorada de eso. De lo OBS normal. Si. Y en algunos aspectos no. Si. Eso depende del más que te guste. A la gran mayoría de las personas le gusta más el original, el OBS. Y yo me incluyo. Ok. Si. Pero tiene sus ventajas también. El OBS de Streamlabs. Si. Si. Por ejemplo. Te tiene. Este. Todas las funciones de Streamlabs las tiene integradas. Te tienes que visitarlas por. Aparte. En la página. Oh. Ya entiendo. Si. Seña que las puedes implementar en el directo también. Pero todos los demás. Es un poquito mejor el OBS regular. Pero a veces como que se te traba el directo. Como que se frisa. Se frisa, si. Dura 75 segundos y vuelve. Pues eso. Me han dicho que se ve bien. Si se ve bien. Pero a veces como se dice. Hay muchas cosas diferentes que podría ser la razón. Si. Si. Pues este. Si. 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 Te veo mañana temprano. Y. Y. Quieres jugar. Me. Me dejas saber. Es que yo. Es de noche que puedo jugar. Es de noche nada más. Pues. Mañana yo voy a hacer el directo. Ya llevo. Estos días no pude hacerlo. He estado trabajando mucho. He estado aquí. Yo estaba pensando hacer videos también. Que tu crees. Si. Eso está bien. Pero. Me gustaría hacerlo. De un juego diferente. Al que yo esté estremeando. Ah. No me gusta estar corriendo de la tormenta. Es una lata. Es una lata. Uy. No estás batallando. Porque estás corriendo. Hay un helicóptero. Si. Eso es nuevo. Eso también es nuevo para mí. Oh no. Gente, gente. Sniper ¿Me mataste? Está al otro lado vivo Enemes, voy a entrar Ah, gracias, gracias Hay un escudo, hay un escudo Ahí está el escudo Enemigos Ah ¿Y tú? ¿Verdad? Ahí Lo está curando Al de afuera le bajé toda la vida Y tú lo acabaste Mira, aquí están las cosas Mira, esta es buenísima Let's go Es que hay más cosas Ven acá para que vea Uh, mira lo que hay aquí Estoy full, estoy full Vamos Dale, vamos Ah Yo creo que está allí Sí, está ahí, está ahí Me di el 31 Me di un Sniper Estoy curando No Joder Me di igual Me di igual Mala de lanzofoeste Dejame ver No No Quiero subir demasiado No, no suba tanto Ahora se te acabaron las balas de misil No tiene escudo grande, ¿es la? Si Si me puedes dar uno No podemos perderlo de vista No estoy bien posicionado Lo veo, lo veo, está tratando de coger el drop ¡Viva! 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 eh... victoria jajaja, primera yo estaba ahí listo para dispararla y se murió con la explosión ¿Quieres igual a la otra? esta bien por hoy esta bien, gracias ya pre compre también Resident Evil 3 Remake es el juego que a mi me gusta oye, yo soy fan de Resident Evil yo de las películas así que vamos a ver si es poco me gusta también Jill Valentine es la protagonista si lo es y el otro, no sé como se llama mmm, no me acuerdo es un nombre latín ah, carlo carlo ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue eso? Para los que me están viendo... ¡Suscríbete al canal! ¡Ojalá! ¡Vamos a ir allá! ¡Vamos adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos amigos! ¡Quieren curar a sus amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué está? ¡Uf! ¡Dale! Ufff, ganamos, jaja, 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 que tal ganada, jaja, jaja, buena, para ser la última estuvo muy buena, esa tiene que atarse muriendo, esos rafas, jaja, eran pros jugando, bueno gente, bienvenidos a otro nuevo vídeo, aquí estaremos en busca de la sexta victoria en solitario, vamos a darle ahora, andar mucho por Alameda, menos 100, ahí hay una pelea entre ese arbolito, vamos a ver qué es lo que, vamos a ver, se están desguabinando ellos, con su espada, el otro lo ha matado, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, a ver con qué puedo, uff, rayos, me dieron de otro lado, vamos, vamos a ver qué es lo que te está encondiéndote ahí, tómalo que te mandaron, baby, jaja, 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 aquí viene el otro, a ver si puedo tomarme un juguito, tranqui, uff, rayos, uy, si me dan con esa lanza granada, ahí sí es verdad que no la cuento, voy a meterme aquí en este arbolito, madre mía, si me agarra con esa, ni la cuento, vamos, 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 uy, sí, por fin hacía el porciento curado, aún parece que no sabe dónde estoy, a ver, lo escucho por arriba, uff, está disparando de nuevo con el lanza granada ese, se está acercando, se está acercando, se está acercando, toma, toma lo que te mandé, baby, jaja, otra kill más, uff, uff, por poco, eh, a ver si me da chance de curarme, ok, vamos bien hasta ahora, vamos, vamos, que deseo obtener esa sexta victoria en solitario, vamos a recoger esto, sé que me va a ser más útil, por aquí viene uno que se viene acercando, se viene acercando, vamos a sorprenderlo, toma tu misilazo, boom, jaja, pase buenas noches, eso es para que no te metas en las casas ajenas, amigo mío, jaja, uy, reventado, llevamos tres kills, nosotros aquí en modo rata, jaja, ay madre mía, jaja, vamos a recoger esto, wow, tiene muchas cosas legendarias este tipo, vamos a ver, vamos a dejar esto aquí por si acaso, bueno, 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 la zona se está cerrando, uff, quedan pocas personas, uff, Dios mío, por poquito, ay, no, 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 uff, por poco me revienta, ay, déjame tomarme mi juguito, ok, lo ha matado, me lleva el otro, por acá hay otro también, solamente quedamos tres, yo y dos más, tengo que tener cuidado con ese, Dios mío, la zona cerrando, es esa zona que mata, uff, vamos a cubrirnos bien aquí, lo siento, pero voy a tener que curarme un poco aquí, ok, por suerte tenemos botiquín, ok, sin problemas, vamos por la sexta victoria, ok, alright, vamos, tranqui, tranqui, sin problemas, vamos a dejar que ellos se tiren ahí, se maten entre ellos, entonces yo voy como el oportunista, estamos también jugando con la skin de John Wick, son una de mis skins favoritas, ok, ya aquellos dos se están acercando, uno con uno, aquí vamos a sumergirnos como submarinos, vamos a ver si logramos tumbarlos de arriba, a ver, a ver, un regalo, vamos, cayó como un guineo, cuatro kills, solamente queda uno, hay que andar con cuidado, nunca se puede uno confiar en el último enemigo, ok, el control ya está arriba, yo también, vamos, 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 vamos a tomar la altura, a ver si la altura te da la ventaja, no siempre, pero te da una mejor visión hacia abajo, ok, se están corriendo por allá, la zona ya, ya no queda más zona, a ver, a ver, escurridizo ese tipo, vamos, la zona se está cerrando, a ver qué hago, estoy esperando a ver si hace algún movimiento, y si viene cerrando la zona, ok, creo que se está tomando algún juguito, vamos a ver si lo sorprendemos, uff, ahí, menos 75, síguete cubriendo, seguramente él está esperando que cierra la zona para sorprenderme, ah, ahí se cubrió, a ver, joder, vamos a recargar el arma, ah, tú crees que te vas a salvar de esta, eh, y, oh, sí señores, victoria magistral, hemos conseguido la sexta victoria en solitario, ay, miren la lana de pelar aquí, ah, aquí está la lana de pelar aquí, aquí está el auto, la un poco de uno, se ha pasado, ah tu de donde te ves el G-A3 tu esta line el G-A3 cuanta luz tu sabes que esa es una tu la puedes cambiar por una por una Skarlo la cosita no me dice que hay gente yo no voy a ir no si se puede a ir no me dice ok hay lo wey hay lo wey el G-A3 trata con coja el G-A3 el G-A3 el G-A3 el G-A3 el G-A2 Aqq 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 Escuta una copeta Escuta una copeta Ya Vamos ¡Vámonos! ¡Sí, de chapa! Mira, yo salí con el mejor look, loco que yo fui a hacer. Mira, yo tengo 6 mini escurridos. Una escala legendaria y una tactical hook. Y la mini grande hook. ¿Tú tienes una life? Quédate el este trono. Mejor la puedes. Nú, es Trump. Mejor la de Rueda. ¡Vámonos! ¡No mejor la de Rueda! Vamos a ver si, vamos a ver si, porque mira Wanda, lo tumbate Dígame Ya voy Perdiado, por ahí, por ahí Vamos a ver 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 ¿Qué? No ¡Suscríbete! Estas compras con estás en el inicio de la espalda ¡Suscríbete! ¿Has hecho la película? ¡No! ¡No! ¡Que cabrón fue! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay Dios! ¡Mortiré underscore! ¡Ay Dios! ¡Tenemos que poner la tensión hasta peor! ¡No! Estoy estúpido hoy. Estoy estúpido hoy. hay gente, hay gente hay gente buena buena buenisimo ya muerto murio, murio iba a venir a lutear pero eh aquí me esta disparando si si hay gente y esto y esto y esto me esta disparando toca a mi eh espérate coño corranse me agarraron cuidado eh bardo que es lo que es mi hermano como estas guardo como estas las cosas bardo ay yo y esto y esto y esto y esto y yo solo aquí y yo solo aquí gente aquí gente ahí espérate hay uno aquí hay uno que está ahí el campeón del hijo si esta el campeón no esta el campeón no esta el campeón no la frata parado 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 vamos gente 10 personas en directo vamos a compartir recuerda que se viene el sorteo el fin de semana voy a hacer un video del sorteo explicando como va a hacer todo para los pases de batalla ¿Y esto? ¿Ya ha matado a uno ahí? ¿Jugano quieres ganarte el surterito del pase de batalla? Wow, depende. Depende, todo para ti depende. ¿20? Yo también, yo también. Qué mala testa, mordi. Muy buena, mordi. Qué mala testa, mordi. Muy buena, mordi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Me habéis que ir a las 3, ¿eh? ¿En serio? ¿A Estados Unidos, Guardo? ¿De verdad? ¿En serio, Guardo? ¿A qué parte de Estados Unidos vienen? ¿En serio? Yo no sé por qué eso antes, no hablo así. Sí, sí, aquí me alejé un poco, ¿eh? Bajo por aquí. No hace falta ni que vaya, si no subimos nosotros. Espera, vamos, vamos para acá. Vamos para la isla, ¿verdad? Subimos para la isla. Vale, vamos, vamos. Vamos a la isla, vamos a la isla. Si no te partes las piernas, es una lesión, la verdad, bastante, bueno. Vamos, que si estamos los 4, te la da aquí. Mira, a ver si vemos a alguien. Mira, a ver si ven a alguien desde aquí arriba. Ven. ¿Ven alguien desde arriba? No. Sí, uno revivido y otro va por arriba. Vamos, vamos a caerle, vamos a caerle. Hay uno revivido y uno que va a estar arriba. Vamos a caerle, vamos. Espérate, espérate, espérate. Hay otro huyendo, ¿sabes? Voy a matar yo, espérate. Mira, es que está muy... La gente acá. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Voy a matar este tipo. Mírate, 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 corre, corre. Se está huyendo, está huyendo. Y hola que tal, gente. Bienvenidos aquí a otro nuevo video. El día de hoy vamos a estar jugando en solitario con este skin que me han regalado. La skin de corazón de piedra. Que vamos allá para ver si... Bueno, a ver si podemos buscar la tercera... No, perdón. Cuarta victoria. A ver dónde vamos a hacer el desastre. A ver... Creo que en parque no salgo vivo. Señorio de la sal. Vamos allá, a ver qué es lo que hay. A ver si no nos verguean allá abajo. Muerto, amiguito. Lo siento mucho por ti. En la iglesia. No, esto no ha salido en mi 16. Muy bien. La torre allá. Escopeta. Bien. Buscó. Más escritores. Bien. No, no, no! Tu应as escritores. Amiguito. Hújpunk. Más escritores. Es göstere. ¿Dónde tú iba? Me llega a este Sniper No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, joder Murió el otro ¡Muy bien! Me he llevado dos A ver, a ver ¡Muy bien! 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 ¡Ah, la araña! ¡Speederman! ¡Muy bien! ¡Muy bien! la trampa joder mira a ver dije que no se activo tienes ahí pero el marredito ¡Vamos! 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 Sangre Minnie ¡Agua! ¡Agua! así que a veces hay gente con dios por aquí porque no los veo joder ahora nadie quiere coger eso que pase o no sorprende a uno ahí uno, dos ¿Qué es la entrega? ¡Suscríbete! 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 ¡ Xiaomi va la armada ¡Suscríbete! ¡Oh yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Se van para la zona, ellos están yendo para la zona Hay uno por aquí De arriba va Buena, buena, buena Este es mi muera Uy, la corona ¿Dónde está el que tiene el frano? No me voy a dar El azulito, el azulito Buenísima, nigga Buena, buena, buena 28, 28 De verdad, déjame tirar a él Encontranse aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo Hay uno, hay uno aquí Hay uno aquí Está nada, la morena Muere, muere, muere Ahí va otro, ahí va otro Ahí va otro, ahí va otro Viene otro ahí Esto de los otros Buena, vean los otros Uy, que va mamá Anoche, estuvo inmundo Estuvo inmundo Lo bueno fue que yo me fui por el otro lado Que el que lo dejó Que lo dejó todo blanco Buenísima Ahí mismo, den ahí mismo Buenísima 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 Buenísima